En esta reacción, los materiales reaccionantes son permanganato de potasio, que es este sólido morado oscuro sobre la rejilla, y glicerina, que es este líquido espeso. Ahora veamos qué ocurre cuando los mezclamos. Pondré la glicerina sobre el permanganato. ¡Sale humo! ¡Miren esa llama! Esa reacción libera mucha energía, ¿verdad? Lo que ocurrió es que la glicerina es un líquido orgánico combustible, y el permanganato de potasio es una fuente concentrada de oxígeno. Entonces, cuando ambos entran en contacto, se enciende espontáneamente. Entonces, este tipo de reacción química libera energía. La palabra clave es liberación. Es el tipo de reacción que llamamos exotérmica.